chico cómo están bienvenidos a mi canal bueno pues hoy es un día muy bonito hoy es día martes bueno más bien miércoles la verdad que desde hace tiempo quería hacer yo que es una receta que subía por internet de esas que son de la página se llama kiwi limón recetas que se dan muy fáciles de hacer y si ayer la hice hice lo que es una receta de unos plátanos rellenos de queso y miren así me quedaron un poco quemaditos pero quedaron ricos la verdad que sí me gustó mucho me hice con arroz y un espagueti bueno el espagueti prácticamente es lo que me sobró de ayer hice espagueti y bueno yo pues más que nada quiero agradecerles a todas las personas que siguen mi canal todos los comentarios que me han anotado la verdad que son muy bonitos me da mucho gusto leerlos a muchos les contesto si alguno se me ha pasado pues les doy una disculpa pero de todos les doy muchas gracias por sus comentarios que me ponen y pues bueno la verdad que luego me tardo mucho en subir vídeos porque lo tengo demasiado trabajo y el problema es que luego grabo y el problema es para editarlos eso es lo que me quita un poco de tiempo pues en mi trabajo la verdad que si es un poco complicado dije hasta llego yo más temprano aparentemente avanzó tantito pero pues todo queda a medias no y bueno voy grabándoles así como que como que el día a día ok vayan a platicarles que el fin de semana fue el cumpleaños de mi marido y bueno pues se me ocurrió hacer pozole el pozole la verdad me quedó muy rico no es porque lo haya hecho yo pero me quedó muy de riquísimo no más que hice así como que bastante y bueno realmente no era una fiesta así como que invité a mucha gente sino más que nada invité a mi marido mi hijo y pues la familia de mi marido no y bueno pues total que comimos el sábado que fue su cumpleaños más bien cenamos luego el domingo comimos cenamos el lunes comimos todavía el martes comimos pozole entonces imagínense yo ya de pozole ya quedé hasta acá o sea me encantó mi pozole pero si no ya ya casi todos los cuatro días de con pozole bueno pero estuvo muy rico pensé que me iba a quedar muy feíto porque me habían dado comentarios que cuando haces el pozole con cabeza se hace negro el caldo no sé pero no nada que ver y con el maíz que viene en el mercado este viene precocido pero no tiene con nada de condimentos así como conservadores así como que más natural la única desventaja es que aparentemente tienen lo que lavar lo que tal el pellejito hay algunos granitos que se les pasó quitar la cabecita entonces tienen lo que estar checando eso y pues ya pero me quedó muy rico la verdad y bueno al rato me toca hacer la tarea con ya en les voy a enseñar como es todo el proceso que paso cuando tengo que hacer la tarea con ya en van a ver ok si me quieren dar sugerencias consejos se los acepto y bueno déjenme decirles algo también bueno muchos ya saben que yo tengo esclerosis múltiple y pues gracias a dios yo no he tenido ningún brote ya tiene prácticamente como tres años tres años que no he tenido ningún brote solamente que estoy con un medicamento oxígeno interferon y tengo que ponerme todos los miércoles la verdad que toda la gente que en mi canal donde les expliqué de esta enfermedad me pusieron muchos comentarios muchas propuestas de gente que está salvado remedios y bueno créanme que todos todos los he seguido y hay uno que apenas me comentó una chica que este nuevo contacto con ella de una persona que queda por medio de imanes no la verdad que fui con esta persona me hizo así como que todo el show de los imanes así y bueno pues ahora sí que uno cree que esto es magia no ahora yo me podré dar cuenta si esta enfermedad se me ha desaparecido el día que me tenga que hacer como que otra resonancia ahorita pues no tengo la resonancia hasta el otro año mientras yo no tenga ningún brote tengo que cita hasta el otro año allá en el hospital del siglo 21 me van a hacer otra resonancia y van a ver si la enfermedad sigue igual de estable o ha habido algún avance pero ahorita yo la verdad pues no no he tenido nada papá papá el pato ok ropa ropa tapa muy bien mapa ok papá muy bien hijo el pato perfecto 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 no tiene pelota pelota no pero que dice aquí sa esa eso la entonces la pelota la pelota ok La cuarta. Ok. La lupa. Eso. Pepe limpia su pelota. Perfecto. Lula pase. No, ahí no dice Lula. ¿Qué letras son estas dos? Pi. Ajá. Y pasea su... No, aquí no veo ninguna S. Al perro. Ok. ¿Aquí qué es? Tu papá es piloto. ¡Bravo! Muy bien, hijo. Perfecto. Bueno, chicos, como vean, ya le está aprendiendo apenas a leer. Y ahorita estamos con esta letra. Apenas va con la letra P. P. Pero ya aprendió todas estas, miren. Les voy a enseñar. Así que son lecturas que le enseñan ahí en la escuela con esto. Ya está con esto. Está con Mame mi mamú. Con Tate si sosú. Con Tate si sosú. Tate si sosú. Dale. Y lo lú. Ra, re, 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 re. Ok. Y... Pa, pe, pipo, pum. Ok. Bueno, aquí en la escuela cada semana les dejan una plana de libro. Entonces cada semana ellas van aprendiendo una letra. Ahorita ya se aprendió lo que es la letra M, la letra M, la letra S, la letra T, la letra L, la letra R y la letra P. Ya se aprendió las vocales y ya se aprendió las consonantes. La letra de la A. La A. La A, L, I, O, I, J. Ok. Y bueno, también les dejan lo que se llama... Ya, 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 ya. En la escuela donde vaya él también le dejan lo que es la tarea de inglés. Les dejan tarea de una plana para que también aprendan a escribir. Les dejan lo que es este... Juguemos a leer y escribir. Aquí aprendan lo que es la letra cursiva. Entonces aquí, este, dejan de platicarles. Aquí en esta escuela me dan lo que es este cuadernillo. Que son las notas, es el diario de Yael. El diario de Yael donde la maestra me pone lo que tiene que hacer Yael de tarea. Y donde vienen, este... Tengo yo que filmar... Las quejas. Las quejas. Si el niño se porta mal. Algún recado ahí malo me lo dicen, ¿no? ¿Se me apoya bien para ir por mis helados? Sí, por eso apuramos y nos vamos por el helado, ¿ok? Bueno, Yael se ganó un helado porque se portó muy bien en la escuela. Se ha estado portando muy bien, comió muy bien. Y bueno, ahorita como pueden ver, les voy a enseñar... Estos son los libros que me dan en la escuela. Vienen lo que son sus... Sus anotaciones de lo que tiene que hacer de tarea. Y yo tengo que mandarlo firmado. Para que la maestra vea que efectivamente yo estuve con mi hijo, pues, haciendo la tarea, ¿no? Y bueno, ahorita ya me dejaron aquí una recomendación, miren. Me ponen... Eael, espérate. Me ponen, señora, ya necesita... Un corte de cabello. Se necesita ir a la peluquería. Gracias, saludos. Y sí, efectivamente, mi hijo ya tiene el cabello muy largo. Y pues bueno, yo de por sí lo iba a llevar ayer. Pero la chica esta que me... Que le corta el cabello a mi hijo, pues, no estaba. El día de hoy descansa y hasta el día de mañana lo voy a llevar a que le corten su cabello. Porque sí ya aparece el león. ¡Bravo! ¿Verdad, hijo? Bueno, aquí la tarea, chéquense. La tarea que le dejó la maestra era que tenía que leer la misma página. La misma página ya la leyó, la leyó muy bien. O sea que ya se aprendió perfectamente todas las palabras de los primeros capítulos. Y esta del papel y foco. Ya terminé. Y bueno, tiene que hacer lo que es la página 57 del libro. De este... Perdón. Del libro que se llama. Juguemos a leer. Que es la página 57. Bien. Bien, tiene número 1. Tiene que repasar todas estas que están en rojo. Tiene que repasarlas con el lápiz. Tiene que decirme qué es lo que dice. Y después tiene que escribirlas en esta parte de aquí, en este renglón. Pues, vamos a ver cómo lo hace ya él. Aguas, hijo. Ahí están los lápices. Y bueno, déjenme decirles también que aparte de la tarea que la maestra le deja, yo y mi marido estamos haciendo una actividad para jugar con él, para aprender. Más que nada, para que no nada más se aprenda ahorita, así como que... Ya se aprendió la página ahorita y ya el día de mañana... Ahorita vamos a ver cómo sale en el examen. Bueno, nosotros lo que hacemos es, le hago yo una plana, voy marcándole de todo lo que tiene este libro. Pero, sí, pero ahora va a ser de cuatro, de cuatro letras ahora. Le pongo fácil como cincuenta palabras, ¿no? Cincuenta letras. La, Leli, Lolu, Mama y Mamu. Hasta las letras, escúchame. Hasta las letras que él ya se aprendió. Y pues le digo tanto que me las escriba, como también que me las lea. Cuando le digo, a ver, dímela cuál es la... ¿Qué es lo que está haciendo? Después de que terminamos de ver la tarea, pues le hago estos ejercicios donde yo pongo prácticamente... De todo el libro, todo lo que él ya se debe de saber, ya así como que... Bien, ¿no? Entonces yo voy... ¿Mañana dame aquí? Por ejemplo, todas las taches que están acá, es porque yo le decía, dime cuál es la... Siempre me ponía otra palabra que no tenía nada que ver con la letra que yo le estaba diciendo. Entonces yo, cuando él se equivocaba, le pongo un tache. Y así voy todos los días. Para que él, pues ahora sí, como yo le dije a él... Tú vas a ser ganador cuando ya no tengas ninguna X en este lado. Esto quiere decir que ya efectivamente ya te aprendiste todas las sílabas. Ya te aprendiste muy bien las consonantes y las vocales. Y pues ahora sí que nosotros tenemos que ayudarles, ¿no? Para que ellos, pues ahora sí que... Pues se les queda. Ellos ahorita que tienen... Tienen una esponja en su cabecita que todos lo aprenden rapidísimo, pues ayudarlos, ¿no? ¿Y cómo vamos, hijo? Bueno, ahorita ya, ya, miren, como pueden ver, ya me hizo esta parte. Ya está repasando con un lápiz. Y después lo tiene que hacer aquí. Tiene que practicar prácticamente la forma cursiva. Está muy bien, la verdad. Y también le dejan tareas, por ejemplo, planas para que escriban, por ejemplo, también estas. Ahorita él tiene que hacerme esta plana de todo esto. Y yo la verdad sí soy de las que... A ver, hijo, tienes que hacerlo bien porque si no los cuida uno, de verdad que empiezan a hacer así como que... Pues no están haciendo las cosas bien. Yo nada más le digo que entienda y que haga las cosas pues como te está diciendo la maestra, ¿no? O sea, no hay que dejarlos porque si no, olvídense. Pues no aprenden. Aquí la materia de inglés pues les dejo nada más algo muy sencillo. Que es pintar un pastelito. Contar las velitas y poner aquí el número de las velitas que están en este. Y los pastelitos que están acá. Poner aquí el número y pintarlos. Que es muy sencillo esto, ¿no? La verdad aquí en esta escuela supuestamente es bilingüe pero no es así porque comparándolo con otros amiguitos de... Los hijos de mis amigas pues la mayoría yo veo que están estudiando vocabulario. Y a mi hijo no me mandan vocabulario para que él estudie. Entonces lo bueno es que a mi hijo sí le gusta el inglés. Entonces a veces trato de... Pues yo veo los libros y entonces trato de que él le empiece a practicar y le hablo algunas palabras en inglés. Y le digo, a ver, dime los colores, dime los números. O le pongo muchas, este... Páginas que cantan canciones en inglés y así. Y ahora sí que no les ayuda a los niños y eso les ayuda bastante a retener. Y ellos más que nada ahorita que están chiquitos, pues todo lo... Pues bien rápido se aprenden. Se acuerdan muy bien de las cosas y está todo perfecto. Como ven chicos, ¿no? Y fíjense cómo son las cosas, miren. Yo la verdad ahorita estoy trabajando y mi horario de trabajo es de 9 a 3, de 9 a 2. Entonces a mí lo que me gustó de este trabajo es que estoy contenta. Ahorita desgraciadamente pues estoy con medio tiempo. Estoy ganando pues la mitad de mi sueldo y bueno. Pero ya me acoplé a tener mi vida de acuerdo a ese sueldo, ¿no? Y pues así que uno pues aprende a vivir. Y las cosas que yo he valorado de eso es el tiempo. Porque pues es el tiempo que yo paso conmigo en las tardes. Porque yo anteriormente trabajaba y salía hasta las 7 de la noche. Entonces pues yo ya llegaba, mi hijo pues ya así como que estaba medio cansado. Y pues ya medio jugaba, que le daba de cenar, se bañaba y pues ya. El otro día pues otra vez lo mismo, ¿no? Dejaron la escuela, yo pues ahora sí que llego hasta las 7 de la noche. Y bueno. Entonces ahorita pues de acuerdo a los problemas que ha habido en el trabajo, pues ahorita nos recortaron lo que es el tiempo, las horas de trabajo. Voy medio tiempo. Y pues la verdad que estoy contenta más que nada por eso, ¿no? Entonces la verdad que yo no he buscado trabajo en otro lugar. Porque pues eso es lo que yo valoro de este trabajo. El tiempo. Y pues el tiempo que estoy con mi hijo. Y pues bueno. Esto que ven, lo que les estoy enseñando es todos los días. Todos los días yo llego de trabajar, hago de comer, comemos los dos juntos. Hacemos la tarea y algunas veces vamos a la casa de un amiguito. ¡De Trini! O voy a la casa de una amiga que me compra cosas de abón, de betterware y voy a dejarle los productos. Y pues mi hijo bien contento me acompaña y bueno, ya sabrán. Pues ya él se pone a jugar con su hijo y bueno, ya. Ya hasta quiere que vaya todos los días. Pero le digo, no hijo, le dio tampoco. Tampoco hay que abusar. Ahora sí que nada más damos cuando ella me compra, voy a cobrarle. Y pues ya el niño, la verdad que hicieron buenas migas, pues ya hasta lo espera, ¿no? Ya hasta le pregunta a su mamá, ¿va a venir paloma? Porque saben que yo voy a ir y le voy a llevar a mi hijo. Y bueno, ahorita que es la época de octubre, aparentemente ahí en la colonia de mi amiga va a haber como que un evento de disfraces. Y vamos a llevar a todos nuestros hijos. Es una, ahí es un condominio, está muy bonito y bueno, ahí como que hay más seguridad para que los niños pues vayan a pasar casa por casa a pedir Halloween. ¿Y qué es lo que van a decir ya? Dulce truco. Dulce o truco. Entonces vamos a ver cómo les va. Nosotros de chiquito íbamos, se los juro que nos disfrazábamos con todos los amigos de ahí de la colonia. Y era divertido, la verdad que íbamos a todas las casas, les cantábamos la canción de La calavera tiene hambre, no hay ni un pedazo de pan, no se lo acaben todo, déjenme la habita. Queremos Halloween, queremos Halloween. O sea, no estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, ya la costumbre de hacer todo ese relajo. Y ya pues íbamos, nos iba muy bien, porque había gente que luego nos ponía en nuestros botecitos. El otro, nosotros pasamos de chiquitos, una señora nos puso un chorro de nísperos. De nísperos, ya todos así como que medios podridos ahí en nuestra, en nuestro botecito, ¿no? Entonces nosotros sacábamos dulces, algunos nos daban dinero. Y pues la verdad que era padre. La verdad que nosotros tuvimos una niñez muy bonita, muy sana, porque antes nosotros sí podíamos salir en la noche. Estar corriendo, jugando a las correteadas. O sea, todo, estar jugando a la cuerda, estar jugando al resorte. No sé si se acuerdan de algunos, les tocó la época del resorte, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos una niñez muy padrísimo ahí donde vivíamos con mi mamá, pues aparte había una barranca. Entonces nosotros teníamos la opción de bajarnos hasta la barranca, ir a las cuevas que había por ahí cerca. Y gracias a Dios nunca nos pasó nada, nunca nos tocó. Ajá, había cuevas abajo. Y solo te enseño cuando vayamos a los juegos. Cuando se ve hasta abajo hay como una cueva. Ahí según nos platicó una tía que una vez se fueron y se metieron y sacaron libros, libros muy antiguos. No sé qué pasó con esos libros, pero bueno. Es lo que me platicaron, ¿no? Pero de que los haya visto, no, no, no vi yo nada. Y nosotros estábamos chiquitos, nosotros nos íbamos bien contentos. Íbamos hasta el final de ahí de donde vivimos. Había pasado como que prácticamente un caño que parecía como un río. Y nosotros de chiquitos sí teníamos muchos amiguitos ahí en la colonia y la verdad que nos divertíamos muy, muy bonito. Y nada que ver con la época de ahorita de los niños, ¿no? Ahorita los niños ya son otra onda. Y pues desgraciadamente es la época que les tocó a ellos, ¿no? Está bonito para ellos, pero pues ahora sí que como nuestra etapa, bueno, siempre va a ser... ¡Terminé! Siempre va a ser cada etapa para nosotros va a ser lo mejor, ¿no? Por ejemplo, para nuestros papás, su etapa de ellos fue lo máximo. Y así, así nuestros hijos ahorita están en esa etapa que para ellos pues va a ser la máxima prácticamente, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué dice acá? ¡Ay, me siento mal! ¿En serio que te doy la pancita? ¿Qué quiere, que le llevemos al doctor? Ándale, hay que tirar el parífono. ¿Ya no vas a querer el lado entonces? ¿Ya no vas a querer el ladito? Ándale, pues, entonces, ¿qué dice aquí? Pa Ajá So Eso Pa Ajá Pa Sí So Ajá Paso a paso Pa Ajá C Sí A Ajá Ajá La Pa Ta Ok, completo. Paso a paso, pase a la pata. Muy bien, hijo, ¿ves? Qué padrísimo, ya lo estás aprendiendo solito, hijo, a ver. Aquí, ¿qué dice? Paso a paso, pase a la pata. Paso a paso, pase a la pata. No, aquí no dice eso. ¿Qué dice aquí? Pa La No. No. Aquí yo no veo ninguna L. ¿Qué dice aquí? Baño, rápido. ¿Quieres hacer el baño? Del dos. Bueno, ahorita vamos al baño. Aquí, hijo, ¿qué sigue? A No. No, yo no veo ninguna L. Ah, ah. Uy. Ah. Ajá. Nos regresamos. A ver, te voy a dar una pista. ¿Qué letra es esta? Lu Yo no veo ninguna L. Sa So Se Su Entonces, ¿qué escribiste? Es esta. ¿Tú qué dice aquí? Su 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 Sus 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 Pa Pi No, yo no veo ninguna P. ¿Qué letra es esta? ¿Qué es esta? Ti Entonces Pa Pi To To Sa Patitos Patitos Si Lo No No Yo No Lo Uh-huh. ¿Y esta que está acá es una S? ¿Cómo se escucha la S? ¿Completo? No, ¿cómo dice completo? ¿Cómo dice completo? Yo ya quiero hacer eso. Ahorita, pero voy a poner las que vamos a practicar que veo que te fallan, ¿sale? Pero tres. Tú vas a poner lo que... A ver, sígueme con eso. ¿Qué dice aquí? Ra. A. Ro. Pa. Eso, muy bien, perfecto. ¿Y aquí qué dice? ¿Todo completo cómo dice? Todo completo. Bueno, chicos, entonces les estaba yo platicando que prácticamente pues yo con mi hijo, pues en las tardes es cuando estoy con él, pues para hacer la tarea, para jugar. Lo llevo, lo llevo, me acompaña a dejar unas cosas que vendo de betterwear, de abón, zapatos, dependiendo de lo que me salga que me compren, ¿no? Prácticamente la letra cursiva es un poco complicada, pero poco a poco, con la práctica, pues lo hay mejorando, ¿ok? Bueno, ahora seguimos con la otra tarea, que es esta tarea, que tiene que hacer esto, escribirlo tal cual. Sale, dale, hijo, vas. Chécate bien cómo está la línea, cómo está aquí, mira, acuérdate. Acuérdate que utilizas todo esto y nada más porque la P sale de la patita, ¿ok? No, aquí no, tiene que ser acá, hijo. Acuérdate. Ah, no, sí tienes razón, ahí está, perfecto. Muy bien, bueno, está bien, chicos. Luego de repente hasta a uno se le complica, o se le patrapea la P. Hasta a uno se equivoca, ¿no?, cuando uno le está enseñando. La P. Ok, perfecto. Su. No, aquí dice. Lu. Ajá. Pa. Eso. Bueno, ahorita voy a empezar a hacer lo que es la, que vamos a hacer la práctica. Y ahorita vamos a ver para que vean cómo hacemos la dinámica. Y ahorita le voy a enseñar prácticamente a que practique más cuando tiene que juntar lo que es la, dos consonantes y una vocal. Por ejemplo, cuando es más, cuando es las, sus, como que ahí se le patrapea, ¿no? Entonces así como que tiene lo que estarles para que vayan reteniendo y ayudarles también. Esto está muy mal, hijo. No. Ya chiquete cómo va. No está siguiendo esta línea. Bórrame todo esto, por favor. Bueno, aquí como pueden ver, ya ya terminó su tarea. Ya terminó lo que es esta, como planita. Pues ahí va, ahí va. Bueno, pues ya terminamos de hacer la tarea. Ahora vamos a empezar a hacer este tipo de ejercicio que le hacemos allá y para que el lugar sigue como que vaya reteniendo y vaya aprendiéndose las palabras porque luego se le olvidan las consonantes y así. Pero pues va muy bien, pero pues va muy bien, mi hijo. Bueno, pues vamos a empezar. Ah, pero primero vas allá con tu mamá. Ahora caigo. Ahí te va, dame un ma. Ahora, ¿qué letra es esta? Ma. Ma. No, ya te dije. ¿Qué letra es esta? Se. ¿Qué letra es esta? ¿Qué es esto? Palabras juntas. Acuérdate que se te cuatrapea cuando estás juntando. Son. Sa. No te puse ninguna boca en la delante. No. Nada más son estas tres. A. Ah, no. Ma. Y esta, ese. ¿Cómo se pronuncia? Entonces, juntalo. Ma. 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 Ajá. Antes de que sigas aquí, ¿qué dice? Ma. Ma. ¿Eh? Ja, 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 ja. Le. Le. A ver, seguimos acá, Yael. ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué es? Le. Y esta. Ol. Y esta. Ol. Y esta. Chicos, pues les cuento. Ya terminamos de hacer la tarea aquí con Yael. Y les platico que jugamos después de la tarea esta lotería. Esta lotería es de todo lo que es el abecedario. Mi hijo todavía apenas va con como cinco consonantes. Pero pues ahora sigue conjugando con esto. Pues ahí lo hacemos que se divierta, que aprenda. Y pues que no se sienta así como que tan presionado, no por aprender. Pero pues estos juegos aprende uno. Y pues bueno, chicos, hoy les platiqué lo que es para mí todos los días regresando de la escuela. Y ya es hora de cenar. Y ya para mañana ya empezar otro nuevo día. Y pues bueno, espero les guste este video. Y pues estamos siguiendo, subiendo más videos. Y pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Les agradezco mucho a todas las personas que ponen comentarios en mis videos. Les super agradezco. Y bueno, pues ahí la llevamos. ¿Ok? Y bueno, no olviden darles like como todos muchos dicen. No sé qué tanto. Este, ayude el like. La manita arriba. Suscríbanse. Pero todo eso, pues también me pone muy contenta. Y pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.